venga seguimos seguimos aquí en la rioja directo edición verano y ya uno de los momentos de broma que a mí más miedo me da no sé qué tal lo lleva y nada yo no sé además estaba esperando aquí en el sofá que lo tenía preparado pero se ha salido no sé qué ha hecho y no lo encuentro es que si habéis visto a mario 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 pero a la izquierda no correcto pero mario que haces por aquí mira he llegado he llegado el sofá anda toma asiento he llegado que haces está que haces mario martínez como estamos compañero es que estoy usando una herramienta maravillosa como es google maps vamos a hablar de eso vamos a hablar de cuánto que vienes haciendo claro tú has vivido no es que tú eres muy joven cuando íbamos con los padres que sacando todos los mapas y la carretera no veías por donde conducía eso es que era un desastre y ahora qué fácil es llegar a los sitios si no te pierden claro que no estás perdido sí sí hoy vamos a perdernos o no tú te encuentras que no sé que es que no sé qué me depara ahora vamos a ver unos vídeos y luego hay un reto vale vamos a hacer los vídeos de calentamiento y luego hacemos un reto que hemos vuelto de vacaciones ha vuelto tú he vuelto yo vamos a hacer tranquila la jornada de vale google maps que tiene una herramienta muy chula que es el street view que es que tú te metes a un vídeo vamos a un vídeo a una localización con localización y ves las calles si que metes el hombrecito es que lo pones ahí y entonces como hay tantas calles y tanto pues hay cosas muy graciosas por ejemplo esta mira este va a un mcdonald's y el fíjate en el de la cámara de google que cuando llega a pedir fíjate está viviendo desde la cámara de google pero no lo han pillado aire el que estaba grabando el tipo que estaba grabando la cámara estaba pidiendo esas cositas que se van descubriendo en google maps que la han pillado al conducir a la cámara de google que es curioso es que siempre tienen que estar pixeladas las caras de la gente de hecho y no lo tengo que ir preparado pero si buscas tu vr si vienes aquí las caras de la gente que trabaja aquí por ahí por fuera o qué así no ves ideas a la gente que nos ve a ver más más cosas también pasan cosas perturbadoras porque vas buscando voy a ver esta iglesia y de repente porque al entrar te metes a ver la foto de dentro y de repente te encuentras hay una congregación que es eso de que está pasando ahí te quedas diciendo pero que que pasa en el mundo pero que es eso o sea tú puedes poner no sabía esto igual a uno me dice pero tú maja en qué mundo vive pero no sabía que tú le dabas también podías ver como el interior no hay todos los edificios no hay todos los edificios que nos lo cuente porque si es una foto y una imagen inquietante tienes toda la razón también las fotos cuentan historias pasan de todo mira vamos a ver otro otro ejemplo de cosas chulas que ves en él en el estudio en este caso nos tenemos que ir a sudamérica de fantaje que cuando bajaron a ver qué está pasando en el street view en esa calle atención está entrando que se va a pasar el vídeo entra a esa calle y de repente se encuentra con esto claro se mueve y ve ese camión vale ese camión que está transportando pues mercancías sí pasamos dos fotitos más allá y de repente en el suelo que se le había caído todo de todas maneras para llegar a ese vídeo a ese momento a ver eso hay gente que tiene que dedicar mucho tiempo a estar ahí hay personas que se pasan literalmente semanas y enteras de su vida buscando momentos curiosos y estos curiosos para que nosotros ahora podamos disfrutarlos es más aplauso con el valor del trabajo de personas que han sacrificado su vida entera tienes que dejarte ahí la vista para poder llegar a ver esta caída muchas gracias tenemos más tenemos dos más atención este saluda hola qué tal hola hola y ahí va o sea es como el antes y el después claro como el coche van dando pues en la primera foto les canta y en la segunda foto pues ya han chocado en serio porque se han quedado todos mirando al coche de google mira ay pero qué curioso lo de ay oh pobrecitos qué curioso el hecho de que adelantes un poco y sea la imagen diferente madre mía pobres pobres pues igual no sé igual vieron a las de google se despistaron hoy porque sí que llevan unos aparatos encima hay unos que no hemos traído también están mirando hay unos cuando van por el desierto van en camello y está en la cámara en camello no lo he traído pero pero si la gente lo busca lo encuentra más más vídeos atención porque en este este es el coche de la cámara sí este coche exactamente está pasando en ese momento por ahí por áfrica en ese camino de tierra ajá en medio del continente y entonces cuando entró se encontró un animal ahí está dos fotitos más allá miramos un poco detrás nuestro y vaya el animal se ha quedado en el suelo por culpa del coche de google que le ha atropellado en serio me lo dices en serio pero qué cruel pero a ver pero si está solo el coche de google en mitad de ese camino cómo va a atropellar a los mil eso se ha caído solo yo opto más por la primera opción bueno madre mía madre mía bueno no estoy flipando pues estas son cosas que pasan en el street view nos hemos pillado un poco cómo funciona vas a una localización hace una foto y te he traído un juego para que la gente que está en casa también pueda jugar yo soy muy turpe y me vas a decir que divines sitios vamos a poner fotos a ver yo de sacadas de street view tienes que ver dónde son yo geografía vamos a empezar con una parte internacional y una parte nacional vamos tenemos música de concurso creo pero me vas a ayudar un poco yo te doy pistas a ver atención a la música de concurso primera foto tenemos agua eso tiene pinta de estados unidos estados unidos y sería o no sé san francisco o nueva york puedo decirte que estamos en un sitio icónico tenemos una segunda foto donde luego veremos dónde estamos pero bueno vas bien ubicada estás caliente pues no sé san francisco o nueva york eh nueva york nueva york bien hemos acertado nueva york dónde estamos en nueva york para mí hombre pues si me has dicho que es un sitio icónico sitio icónico de nueva york pues que es donde está la estatua correcto atención tenemos una segunda foto ahí está la estatua de la libertad ahí donde habíamos sacado esa foto de street view muy bien a mí esto no era difícil eh bueno bueno bien 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 segunda foto como has venido así vestida donde te vamos a ir a la segunda foto vamos a ver una pista que te acabo de dar ¿dónde estamos? madre mía no facilísimo claro ya lo tengo ¿qué país? eh ¿en qué país nos encontramos? no sé México vamos estamos en México ¿en serio? por lo que me has dicho el chaleco está en México pero ¿dónde estamos? por ahí está la foto de que estamos en México pero ¿dónde estamos? Isla Biblia pues no sé ¿dónde podemos estar? Ciudad de México ¿Ciudad de México? México DF ahí está es el Museo Frida Kahlo de México DF ese edificio azul anda míralo ahí está viendo pero perdóname eh Mario esto es un juego que ahora mismo existe hay un juego está viralizándose ahora hay gente en internet buscando hay uno que te pone una ubicación te puedes ir moviendo por el mapa a ver dónde estoy mirando los carteles vale hay una cosa que está súper viral ahora en Twitch no lo digo para que la gente si quiere jugar que puede jugar hay una que lo busque juego Google Maps y aparece vale tenemos más atención tercera foto a ver a ver aquí no tenemos no es ningún sitio icónico es un paisaje eh no sé es el extranjero no seguro eh estamos en internacional de momento eso que no es español no te colaron nada de aquí eh bueno tengo ni idea eh aquí sí que me pillas Canadá o Australia no sé Canadá Australia no sé no estamos en Islandia en Islandia Islandia pero hacía un poco mal día ese día eh mmm ahí está vamos con una cuarta foto vamos a ver ahí se ve un poco eh por el paisaje atención donde crees que hemos que he sacado esta foto bueno la ha sacado alguien pero lo iba a buscar hay no sé una casa montañas casa de madera no digo Estados Unidos también Estados Unidos vale venga estamos en Estados Unidos eh no sé eh California California no es California es un sitio muy feliz de Estados Unidos es que muy feliz estoy feliz las vegas pasan muchas cosas esto no lo creo la vega la gente es muy feliz a uno no porque si tenemos la foto en el casino no pero atención esto es Alaska es la capital de Alaska va ahí está venga última foto internacional eh Japón es Japón ¿Puede ser Japón? ¿Tokio? ¿Puede ser Tokio? ¿Tokio? ¿Apuestas todo a Japón y a Tokio? ¿Por? ¿Por qué? ¿Por? ¿Por? ¿Por qué crees que es Japón? Pues por los carteles pues no es Seúl Corea del Sur porque eso no es japonés es coreano a ver las letras son de coreano ah bueno claro ahora lo entiendo claro ese coreano de toda la vida que lo tenía en el colegio el coreano de toda la vida de Dios o sea que Seúl vale ahora dos últimas fotos en este reto de Street View de Google Maps pasamos a España vamos a ver la siguiente foto wow pero esto es muy difícil Mario esto es muy difícil yo creo que es la más difícil de todas ¿en qué? San Fernando ciudad de España nos encontramos está cerquita del mar ¿está cerquita? cerquita del mar cerquita del mar cerquita del mar posiblemente ahí estemos a tres minutos andando de una playa norte no sur este este yo te puedo decir norte pero igual te estoy despistando y con esa pista igual te lo digo es un norte pero igual está muy al sur hay un norte que 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 está muy al sur la gente de casa puede estar intentando adivinar en qué ciudad de España nos encontramos no sé te iba a decir Santander nooo es Gran Canaria ah es las palmas de Gran Canaria el norte de la isla pero al sur del país es muy difícil Mario queda la última foto con una calle no? es la última foto venga va una calle normal de un sitio normal de España vamos a ver guau eh ¿dónde nos encontramos? mira te voy a decir una cosa esas farolas ahí me suenan ¿es suenan esas farolas? sí es una pista clave las farolas te lo digo súper en serio que igual estoy una tontería porque habrá farolas iguales por todo el mundo donde te encuentras pero yo te diría que es aquí en Logroño casi es Logroño ¿no? está cerquita de uno de los dos pero no es que es el Burgos ¿en serio? es en mi tierra y es en la calle de mi bisabuelo el nombre de la calle de mi bisabuelo he dicho voy a ponerle algo mío pero Mario fui un poco malo y estuve por poner tu casa pero dije no voy a poner tu casa en televisión porque la liamos pero pero esto es muy difícil es muy difícil me lo has puesto muy chulo es muy difícil pero has acertado Nueva York hemos acertado y ya asiático por México por el chaleco y esto es lo que nos da el mapa más tecnológico del mundo Google Maps Street View esto es lo que te he traído hoy para que aprendamos nuevas tecnologías están muy de moda ahora estos juegos o sea que ahora se puede se puede jugar a adivinar estos emplazamientos pues muchas gracias Mario un placer hay que tener miedo a esta sección y sabes muchas veces también a que nos gusta adivinar a los que nos gusta la gastronomía las recetas las recetas secretas de cosas que nos gustan y aquí hay una supongo que ya habrás estado probando el Agus ¿no? el tío Agus el mítico tío Agus de la que bueno de la... si efectivamente pero tu sabes que bueno yo tengo entendido como que la receta de esa salsita de ese ajili mojili que le echan a... es un churri eso es muy secreta es una realmente secreta si no sé si se lo habrán dicho a nuestros compañeros pero sí que nos han hablado por lo menos del origen de este... nos están desvelando el secreto de la receta me parece que no vamos bueno vamos a verlo vamos a verlo pues una semana más nos hemos venido hoy a uno de los bares más emblemáticos de la calle Laurel estamos en el tío Agus y estamos con Enrique ¿qué tal? muy buena buenos días y muchas gracias por la visita es un placer siempre venir al tío Agus este bar que tiene además ese encanto hablábamos antes de todas esas fotos que también cuentan la historia ¿no? de este bar tan importante es verdad este bar lo lo inauguró mi padre con mi madre pues hace más de 40 años pero mi hermano y yo hemos seguido la traición ahora me quedo yo solo pero con mi mujer y con un equipo fantástico que tengo que tengo que nos ayuda bueno que lo lleva ellos realmente ellos son los artífices de todo y la idea de las fotos es de mi mujer y es verdad que engancha mucho yo creo que es una forma de mostrar el cariño y el agradecimiento que tenemos por todos los clientes ¿no? pues si es una idea además muy original que llama mucho la atención pero lo que llama también mucho la atención es este maravilloso tío Agus que tenemos aquí unos cuantos preparados cuéntanos un poco la historia de este pincho y cómo se elabora pues mira la historia la verdad es que es una historia muy divertida porque la salsa de la abuela Damiana que es una salsa que hacía mi abuela por parte de padre nosotros la empleábamos la manteníamos mi hermano y yo que no queríamos perder todo el libro de recetas de la abuela que la habíamos estado usando pero fuimos simplificando la carta la variedad de tapas y lo dejamos en menos ¿no? y cogimos un camarero que se llamaba Agustín y le decíamos tío Agus y él un día empezó a mezclar cosas que teníamos por el bar lo echó en todo echó la salsa con el pincho, el pan y nos dijo mira que está buenísimo y yo le decía mira lo que menos quiero es tener líos con más tapas olvídalo bueno pues mira mira no se ha podido olvidar pero el público habló y se ha impuesto la tapa se ha impuesto porque el público no la pidió recuerdo es una anécdota que el primer San Mateo que nosotros ya estábamos dando Agus que no los hacíamos como ahora porque no nos habíamos puesto en serio elaborarlo venían clientes que decían oye danos ese bollito no tenía ni nombre ese bollito que hace no en fiestas no nos da tiempo hacer ah bueno pues nos vamos y fue como creo que que nos hemos equivocado aquí hay que empezar a hacer el tío Agus y que se ha convertido en parada obligatoria el tío Agus en la calle Laurel en esta ruta de pincho la verdad es que sí la verdad es que es una etapa muy querida y es una etapa además que sin que hagamos un gran esfuerzo solamente el darle cariño y atender bien aparecemos de vez en cuando nos dicen oye pues estuve no sé dónde he visto en una revista internacional que hablaban de vosotros y digo pues muchas gracias la verdad es que sí que es una etapa que que habla ya sola es verdad es una etapa muy sencilla no o sea al final es carne adobada con especias y con la salsa eh tan importante pero claro que yo creo que al final eh lo que hablamos también antes que lo sencillo triunfa no muchas veces el es más elaborada perdón y más laboriosa de lo que parece se basa como tú bien dices en en la calidad es decir la carne nos la hace nos la hace soto jose antonio soto que lleva con nosotros 40 años los bollitos nos los hace aquí carlitos el el panadero de la calle igual lleva con nosotros desde que abrimos el bar y la salsa las especias nos las hace enrique de la de la calle sagasta o sea enrique gilázaro toda la vida con ellos también le cogíamos especias a su abuela entonces el la calidad la calidad del producto es importante luego elaborarlo es más laborioso de lo que parece pero si es cierto que tiene una ventaja que es la que tú has visto muy bien que es fácil luego de trabajar con él es decir el trabajo es anterior una vez que te pones a hacerlo es bastante rápido sí es cierto lo elaboramos fácil y bueno como decíamos eso parada obligatoria me imagino que has tenido mucho feedback no de la gente pues tanto de la rioja como gente de fuera no que que ha venido a probar este pincho y se han quedado encantados sí es cierto mira la última anécdota que puedo contar es que en un viaje que hicimos con una parte del equipo que nos fuimos a londres estábamos en un rascacielos que le llaman tamagotchi y en una zona que es el jardín y tal y estábamos en un extremo y desde el otro extremo oímos que dicen tío august tío august de esas ha habido más de una si fue muy buena y no eran de logroño que es lo mejor que no eran de logroño si es gente que nos conocía sí sí muy agradable oyente que pues muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros por enseñarnos y contarnos un poquito más de ese intringulis del tío august que como decimos pues bueno uno de los pinchos más importantes de la calle laurel y si te parece pues nada vamos nosotros nos quedamos aquí probando este maravilloso pincho y muchísimas gracias yo quiero dar las gracias a nuestros clientes que son los que han hecho grande el establecimiento y la tapa sin ellos no somos nada que rico madre mía ese pincho y que curiosa la historia del august bueno que ya lo saben como cada semana estamos aquí en la rioja directo o bien les hablamos del maravilloso café de las máquinas de bebidas calientes o también de las fuentes de agua hemos pasado esas temperaturas altísimas que parecía que nos apetecía más beber agua pero no hay que olvidarnos de ella que ya lo saben todos ustedes que es muy sano y además gracias a Bending Lardero pues ustedes tienen una fuente de estas y les aseguro que no les va a faltar nunca agua o bien porque están ellos pendientes y les llaman oye como vais con las garrafas ni estáis más ni estáis menos o incluso si en el momento dicen oye que es que necesitamos que si nos hemos quedado porque esta semana hemos bebido de más bueno pues llaman ustedes a este teléfono al 941-448-954 y en el mismo día o al día siguiente hay que tienen ustedes el agua así que si están si tienen un centro de trabajo donde no tengan pues díganles a sus jefes que les pongan porque no una fuente de agua que como les digo importantísimo estar bien hidratado señoras, señores me quedo aquí hidratándome yo también les esperamos ya lo saben mañana La Rioja Directo Edición Verano finiquitando ya este mes de agosto cada vez nos estamos acercando más al final y aquí estaremos a la una en punto si ustedes quieren hasta mañana chao chau